Gente, vamos con la última hora del FC Barcelona, vamos a ver lo último que ha aparecido sobre el posible fichaje del Autaro Martínez por el Barça y te vamos a revelar una noticia sobre Messi que te va a sorprender. ¡Vamos a ello! ¡Vamos a ello! ¡Os animamos a que nos sigáis! ¡Os dejamos el enlace en la descripción del vídeo! Que está en la cárcel, recordemos, está triunfando dentro de la cárcel. Rey del balón, rey de la noche y ahora, como decimos, dentro de la prisión. Capaz siempre de lo inesperado en el campo. Fuera de él, Ronaldinho añadió una etapa más a su peculiar vida. Está más triste la estancia en la cárcel. Una realidad que llega casi dos años después de su retirada. Asumir el adiós de Ronaldinho fue ver como una estrella del cielo futbolístico se apagaba. El balón aún llora por ello. Pocos lo acariciaron como él. Le hicieron sentirse tan pleno, divertirse tanto. Cientos de apodos adornaron su carrera. Pero por encima de todo, Diño era un mago. Su varita no era su bota derecha, sino una sonrisa. Esa suerte de jugador que no entendía la victoria, sino partía de un regata inesperado. De un pase inimaginable. De jugar en el campo, como en la calle o en la playa. Esa fórmula le llevó a ganar los mejores títulos con clubes y selección. No dejó un solo enemigo. Sí, cientos de cinturas deshechas por el césped. Ronin nunca disoció la vida y el fútbol. Como buen brasileño, no fue el más disciplinado, ni el que más kilómetros corría en el césped. Pero enjaular su genio no habría permitido contemplar su gran obra. Sí, le encantaba la noche, el carnaval, la samba. Quizá ello le permitiera levantar regates que hoy siguen vigentes. Como esa elástica que los defensas, pese a preverla, eran incapaces de frenar. Globos, rabonas, caños, controles mágicos, pases de pecho y un sinfín de arabescos adornados de una potencia de arrancada tremenda que componen un catálogo difícil de igualar, con todas las camisetas que lució. Gremio, PSG, Milán, Flamengo, Atlético Mineiro, La Verde Amarela, Barcelona... Pero sus exhibiciones más sonadas llegaron precisamente en el Camp Nou. Joan Laporta quería a Beckham para dar un golpe de timón ante el barcelonismo. Más guapo, más mediático, por suerte para el presidente del Barcelona y gracias a un tremendo trabajo de campo. De Sandro Rosé, el inglés dijo que no. Así comenzó su era más feliz como presidente. Ronaldinho marcará una época, dijo en su momento, y tanto que acertó. Ronnie murió de éxito en el Camp Nou, pero perdió relevancia mundial. Aunque su magisterio mágico tuvo varios episodios aún en Milán y un retiro plácido en Brasil. A Ronaldinho se le fue acabando el fútbol y encontró en la música un desahogo. Vaina Fe tituló su primer single, Vamos con Fe. Es la traducción. La cárcel ha escrito nuevos capítulos, aunque ahí también es ídolo. Quedan noches, quedan sonrisas, pero ya no hay varita. Descanse en paz una parte del fútbol desde que colgó las botas. Por tanto, chicos, vamos a ver qué es lo que pasa con el futuro de Ronaldinho. Ahora mismo en la cárcel iremos analizando si hay novedades sobre el tema. Vamos a hablar ahora, chicos, de esta otra noticia. Y es que el Barcelona mandó una carta a todos sus empleados para justificar el ERTE al que se ha acogido. Ante la crisis económica derivada de la pandemia del COVID-19, el Barcelona tomó la decisión de aplicar un expediente de regulación temporal de empleo. Los culés fueron los primeros de la liga en presentarlo. Luego se unieron Español, Atlético de Madrid y Deportivo a la vez. Y consiste en un recorte el 70% en todas las secciones del club hasta que se retome la actividad. Oscar Grau, CEO del Barcelona, según informa, el diario AS decidió mandarles una carta a los empleados de la entidad con el objetivo de justificar la decisión. Comentó en palabras textuales, Me dirijo a todos vosotros en estos momentos de dificultad, motivados por la pandemia que estamos viviendo en nuestro país para enviaros un mensaje de aliento, solidaridad y responsabilidad. La situación creada por el COVID-19 implica un descenso sustancial de ingresos, derivado del hecho de no poder jugar ninguna competición y de mantener cerradas al público todas nuestras actividades no deportivas. Sigue el mensaje, el director general incidió en la necesidad de implementar un paquete de medidas para frenar los efectos económicos de esta crisis, incluida una fase de revisiones contractuales para todas las personas que trabajan en el club. Ya hemos compartido con el comité de empresa esta voluntad y en los próximos días los formalismos con el Departamento de Treball y de la Generalitat. Prosigue la carta, Además, Oscar Grau le pidió a los empleados un gran esfuerzo profesional y personal para superar cuanto antes la crisis económica derivada de la pandemia por el coronavirus. Por tanto, chicos, el Barcelona que sigue con sus medidas anticrisis. Vamos a hablar ahora de esta noticia y es que se ha revelado que el Madrid intentó arrebatarle al Autaro Martínez al Barcelona este pasado mes de febrero. El Real Madrid se hizo el pasado verano, recordemos, con el fichaje de Luka Jovic, pero el joven ariete serbio no ha aprovechado sus oportunidades y en el club no están nada contentos con su rendimiento. El equipo de Zidane anda falto de gol esta temporada y de cara a la siguiente tiene previsto realizar alguna inversión que pueda devolverle a lo más alto en la élite de equipos goleadores. Por hacer una comparativa, tan solo en la Liga 19-20, el Barcelona ha marcado 15 goles más que el Real Madrid en las mismas jornadas, a pesar de que ha recibido 12 dianas más en contra. Los merengues no pueden vivir de lo que hagan Benzema y Vinicius Arriba, con un Rodrigo que aún es demasiado joven y jugadores como Hazard o Bale que se han pasado más de la mitad de la campaña lesionados. De ahí que tal y como asegura el diario Sport, durante el pasado mes de febrero Florentino Pérez haya intentado el fichaje de Lautaro Martínez, primero porque habría sido un refuerzo de lujo para el Real Madrid y segundo porque habría representado un nuevo golpe al Barcelona en el mercado de fichajes. El objetivo del Real Madrid era convencer a Lautaro Martínez, pero se habría tapado de lleno con las preferencias de jugador argentino, que son vestir de azulgrana. En estos últimos días, vista la negativa del delantero Nero Azzurri, el conjunto madridista también se habría puesto en contacto con Aubameyang, otra de las alternativas que maneja el Barcelona si no acaba llegando Lautaro. El gabonés tiene mucho gol y saldría más barato, pero tiene también menos recorrido al haber llegado ya a los 30 años. Sea como sea, queda claro que los blancos siguen pisando los talones del Barcelona en lo que respecta a las cuestiones del mercado, en una particular guerra fría por reforzar con las mejores piezas de cara a los próximos meses. Las necesidades de cada equipo son parecidas, aunque el Barcelona necesita mejorar a nivel defensivo, además de rodear bien a Messi arriba. El Real Madrid puede centrarse más en el aspecto ofensivo, a la espera de que Kylian Mbappé dé el salto al Club Merengue. Por tanto, chicos, el Real Madrid, que sigue buscando un delantero centro, al igual que el FC Barcelona. De todas maneras, chicos, aquí la opinión del jugador, el deseo de Lautaro está claro y es vestir de azulgrana. Vamos ahora, chicos, a hablar de unas declaraciones de un jugador de la selección argentina sobre Messi, al que carezca de un auténtico líder y protector en la selección argentina. Nicolás Tagliafico, lateral del Ajax, mantiene su cuarentena en Amsterdam, desde donde ha hablado de Leo Messi, su capitán en la selección albiceleste. Comenta Tagliafico, Messi es líder y protector del equipo, aseguró sobre el crack del Barça en una entrevista concedida al diario Le. Comentó además, Messi se liberó de la presión por obtener resultados. Él más que nadie se enoja cuando pierde, pero Messi tomó más conciencia de que tiene que disfrutar de la selección. No sé hasta cuándo jugará, pero tampoco es que va a tener demasiadas copas con la selección. Está en una etapa en la que quiere disfrutar de todo, de los entrenamientos, de los partidos, etc. Además, Tagliafico apuntó que la selección está buscando una manera de jugar que se apoye en Messi, pero que no solo dependa del 10. Sería lo ideal, hay que encontrar una estructura muy sólida, no solo para Leo, sino también para el futuro, para lo que viene. Y añadió el lateral del Ajax, es bueno que se arme una base sólida. Si podemos ayudar a Leo y Leo nos puede ayudar a nosotros, nos va a ir muchísimo mejor. Se va a multiplicar todo y hay que crear una estructura y a partir de ahí empezar a crecer. Por tanto, chicos, palabras muy bonitas de Tagliafico, referentes a un Messi que, como en el Barcelona, en la Argentina, también es líder y protector de la selección. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias, así que por favor nos la dejéis en los comentarios, justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento. Como siempre, animaros a dejar un buen like al vídeo, a suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho y a darle a la campanita para recibir todas las notificaciones cuando subamos un nuevo vídeo. Os dejamos por aquí dos vídeos más para que estéis a la última de las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!